Look at these niggas with attitude, hello, I started this gangsta shit And there's some motherfucking things like this, hello, I started this gangsta shit, hello Look at these niggas with attitude, hello Hoy es el día esperado, el día más anhelado Hoy todo será perfecto porque todo está planeado Descubrimos el spot hace apenas unos días Y decididos dijimos ya no más calles vacías Dejando las niñerías a los miedosos y mediocres Te volveré famoso entre los compas de mi bloque Aunque subir por esta cuerda provoque Que me sofoque o me disbloque Le daré a ese gran toro el mejor de mis estoques Seré el rey y no habrá quien me derroque El reto sigue siendo que nadie se equivoque Lo que quiero es respeto y visto desde otro enfoque Seré el más respetado entre más alto lo coloque Un paso en falso podría marcar la diferencia Entre hacer el ridículo o mostrar mi experiencia El trazo más difícil sigue siendo el primero Pero como Robin Hood sigo siendo el más certero Sigo siendo el más certero Aquí hay que ser ágil No hay tiempo para errores Solo existe un objetivo y no existen los temores El claxón de conductores y el sonido de motores Se convierten en el soundtrack de mis trazos Los mejores Se elegir bien los colores El contraste es perfecto Mi boceto es exacto como un plano de arquitecto Es correcto lo que hago Yo sé que no pero soy perjo acabaré este grafiti Aunque me atoren los puercos Nada que perder, mucho que ganar Quiero que me incluyan en la lista de All Stars Quiero ser recordado por ser el más atascado Como Jack B.C.N.C. Ese güey si era rifado Hello I started this gangsta shit And this the motherfucking things I get Hello I started this gangsta shit Hello Look at these niggas with attitude Hello Demuestro mi destreza o mi locura en cada línea Te tienes que discutir para merecer la insignia Aunque te pintes la playera, el pantalón, tenis o dedos Si lo empiezas lo terminas, primer regla en este pedo Ya no hay marcha atrás, es un acto de valentía Suicida dicen muchos, yo digo que sangre fría A plena luz del día Hago mi obra maestra, muchos huevos, las gallinas Este gallo tiene cresta y lo demuestra Sufriendo al espectacular Mientras la gente que pasa no deja de observar ¿Qué podría imaginar? El sol ya no nos frena Ahora siento como corre adrenalina por mis venas Esto no es igual a pintar un vagón del metro Con un pilot o tu pente Esto es en verdad un reto Nadie podrá opacarme, es muy difícil alcanzarme Nadie podrá taparme Ojos en el objetivo, mi mente concentrada Hay cautela en mis pies, mis manos automatizadas Mientras oigo buenos raps Relleno con fat caps para los cortes, las bananas No me podrían faltar un pack Mi dedicatoria se vuelve en el broche de oro Se levanta una corona y yo me llevo ese tesoro Llamando satisfacción y salir vivo de esta ¿Cuántos somos en el mundo y cuántos en verdad demuestran? Un estilo singular que no se aprende de un día a otro ¿Cuántos se comprometen con el crew? Solo nosotros No se abandona nadie, nos morimos en la raya Porque aparte de aerosoles, nos sobran las agallas Habrá gente que no entienda ¿Por qué hacemos esto? Así como yo no entiendo ¿Por qué suben los impuestos? El gas, la gasolina, todo sigue incrementando El mundo se va a la mierda mientras yo sigo pintando Así que ya sabes mi hermano, quien ha sido el artista Cuando mires hacia el cielo y grafitista Ven tu vista, si eres turista en mi ciudad Si, ya me conoces, soy el Seven Hub del Juan Y soy un secreto a voces Solo puedo despedirme y recordarte que hay niveles Desde los que hacen murales Hasta los que pintan trenes Si eres poser ni te acerques Mi estirpe es distinta Soy un writer que aún disfruta Al decir vamos de pinta Si, es Seven Hub desde la Ciudad de México Para mis grafiteros de Ilegal Love número 7 Esto no es de suerte Se trata de mantener nuestra cultura A muerte Gotas de lluvia caen sobre el asfalto Y malas condiciones pasarán por alto Y nadie va a impedir mi asalto Pienso poner mi nombre en alto Valgo salto de la cama y salgo Cargo mi mochila de spray si me largo No tardo un minuto en llegar a los muros En dos minutos me curro el trazo Recurro a Fat Cap y me najo No me relajo, nunca me distraigo Termino el trabajo y tumbo Me espera mi placa en la calle de abajo Bajo, cojo, atajo En dos minutos llego Llevo tatuada la gama de rala Irrealidad en mis dedos Trepo saberja y llego al punto de encuentro Que debo, no se resistieron Y empezaron sin mi ese revuelo Elige tus orígenes Define en trazos, nombres Sobre superficies difíciles Describe con colores Barnabón, Bestacks con cores La misión es hoy con botes Conquistar tu Hall of Fame Es ser rey por una noche Vagones, muros, pompas, Holcars Gap, Tachafat, Gaps Fotos de Chalfan Style World Latas, Feltono, Montana Wiles o 3D Sfanzines en BN Bocetos, Black Books El reto es actitud El resto es vicio Escrito en tinta, inferno Manos sucias, firman metro Rayan vidrios sin ser vistos Rastros anónimos de vándalos con estilo Elemental, Hip Hop Real destino Me incito en principio Grafs que marcan vidas Tal que fachadas tu apelativo Para escritores Supero, vallas, aturo Oídos movidos Sólidos, botes, varios Espero entero Un vagón entero corroído Sólidos, muros Encuentren De la aspiración La fuente Comerse los colores Con los que se nutre Un tren Creen su propio estilo Entre idiles Entre railes Faltos de aire Ailes Prefiero vandalismo Abogado Pesa más tu balancín Mi boceto Mi concepto Sigue excepto Acepto Perfecto De un fácil fanzine Sombreados Casi nada sencillo Se aproxima La toxina Sobre ladrillos Que me resisten A la próxima Me curraré más los brillos Me cuelgan los Y no era un edin Ocho y media Lo que tocaste en mis bolsillos Un muro Una chapa Siete micros La placa Graffiti Sé que lo habrá Ya donde yo vaya Debo falsa la armada Y mostróme sucios Obstión Trazando líneas Es el clavo Placa Un muro Una chapa Siete micros La placa Graffiti Sé que lo habrá Ya donde yo vaya Debo falsa la armada Y mostróme sucios Obstión Trazando líneas Es el clavo Placa Sin secuelas Este minaje Está ausencia en grá El mal azar del tacto Fue patear Luego borrar Multas no caen Y seguradas palizas De más Fue vulgar Como mis tratos Al firmar Impacta la visión En mi contra Estorba la forma Grandes Nombran mierdas Como magnas obras Evolución Si cuando una inspiración Bombi Macro Platas Mientras tanto La opción Demasiados euros Para no aceptación Solo en los periodos Candida Colección Con fotos Fondos Grazos Integrando el guión Promesas Para jóvenes Intietos Sublevación Cómo concebir El rap Sin grab Cuando dicta Mi tic-tac Trazo Mi tag en el drag Throw ups En una etapa Que como el crack Me atrapa Me estigmata Platas en chapa Son capas Y paredes grises Tapan Con el click-clack De una lata Que delata Coloca mi nombre En el mapa Se trata de seguir Se trata de seguir y serle fiel A tus orígenes Imágenes en 3D En trenes Entre andenes En BCN Encontré mis genes Y a quienes también Esta cultura sin duda Les entretiene No sé de dónde vienes Ni qué tienes Entre tus sienes Pero al graffiti Y el hip hop Nada detiene Créeme Lo difícil es no tener simi Los botes huelen a spry No, los botes huelen a graffiti Sensación de vivir en las calles Y no en Beverly Los muros hablan por ti Se ven desde tu heli Hacen que tu trayecto sea feliz Recuerdo a grandes como Cap y Muginetti Sendi Sensis del graffiti Fueron para mí Fui poco a poco pateando Por las rieras Con las Patrick Ewing Y una Fuji En el Walman un hit El OG de Ice B Pifel de escritores Desde su génesis Y qué decir De todos los que andamos buscando No hay identidad Y en el rap se hace con tags Ahora ve y lo cascas Cuánto talento Estampado en colores Sobre paredes grises De cemento Cuento Cuántas letras Cuántos nombres Cuántas flechas Bien hechas En callejuelas estrechas Luz en brillos Powerlines blancos y amarillos Resalta la expresión De dibujos En caras de pillos rappers Somos artistas No queremos líos Pero nos persiguen Como a criminales Pop de nacionales Habéis empezado una guerra Que no podréis ganar La voz del pueblo Está en la calle Y contra eso no podréis luchar Nos pegaréis Encerraréis Y haréis pagar Pero el graffiti Nunca lo podréis parar Un muro Una chapa Siete micros La placa Graffiti Sé que lo habrá Ya donde yo vaya Debo falsa la armada Y mostróme sucios hostios Expresión Trazando líneas Es el La placa Un muro Una chapa Siete micros La placa Graffiti Sé que lo habrá Ya donde yo vaya Debo falsa la armada Y mostróme sucios hostios Expresión Trazando líneas Es el La placa Nosotros Nosotros La placa La placa La placa La placa Y los labios Amoratados Criado Criado de versos Quemados Lados Tirados Marcando el futuro Lentos Pero duro Juro Sin conjuro Ser mejor Dudas del poder Del pabellón Paso de ser mito Ahora soy tu domador Cambio posición Y marcador En este juego Reventando rap De corazón De mariquitas Y Estas distraídas Entre voces Callas Si no me conoces O asume colisiones En tu vida Que te importa Como es que yo arreglo Mis heridas Pongo adrenalina En punto muerto Reto a cualquiera Que dice ser mi maestro Gesto de poder Nadie lo puede romper Que me ves Y soy el que señalan A veces Fodiendo desde grada Con palabra bastarda Es como soy Guerrero de la rima Con honor En este giro Mundo dividido Entre la mierda Y lo mejor Paso de titán Con base cinta Por causando el pavor Cuando tomo el micrófono Soy el ganador En esta vida Por mi familia Mi pandilla Y las niñas Que me animan Saben lo que soy ABC y crudo Al mando del pabellón Dos que hubieran desmadrado Solos a las tropas Napoleón Arnor cuando el público Canta las rimas De este trovador Es como soy Es como doy Es como estoy Es como acabo Es como todos Grita bravo Tienes jóvenes Que atraviesan Cerebro Tejando destellos Que lo ve lo que cubre Tu demo pendejo Nunca se para Frecuencia Dispara Levanta la baba La vida se acaba A F R ABC El pabellón Y crudo Entrando Se curva Al mando Armando y tirando Dando siempre de que hablar Me gusta patear cabezas Como un tigre Cazando a mis presas Incrementando mi poder Creer que este descónico Puede joder Soy divino Ser dispuesto a crecer Nunca a perder Aplausos Puedo merecer De rapers Tontos Delos Puedo yo Comer que hacer Si quieren perecer Me aviento como un ché Rompiendo el viento Pelicioso como el amonio Levantando más infiernos Que el mismo demonio Odio a aquellos que me insultan Corren y mis letras Ya apuntan Abundan putas Con lentes imputas Dominando las batutas Con lírica azuta Crudo se prepara Para la disputa No hay quien discuta Y esto lo disfruta Como baile pleno Con mis rap por kilos No hay quien me ponga el freno Desde luego Pero sigo a aquellos que me ven Convoquear los puentes Decentes Entes conectando las ideas Sin necesidad de puentes A lo lejos ya lo sienten Crudo No se sienten Ni se inclinen a pedir perdón Porque notan la presencia Allá del pabellón Reventando el micrófono El arquimista Que se adueña de las pistas Lumenando Quemando a la gente de frente Con mi fuego ardiente Hoy voy Soy luchador intenso Mucho peso Gruese estilo Exprimiendo tu pistilo Bella flor Sacando brillo A mi rima Es costumbre Alcanzar la cumbre Hasta que retumbe Sube en lo alto Ya mi nombre Como enjambre Yo te ataque Te degolle con un sable Yo tan fuerte Como un roble Imposible de doblar Añorar Pocas cosas en la vida Que no pueda yo lograr Causando gomitos Queberto guesitos Arrimas de mierda Yo los vomito No me repito Nunca me invito Por eso te invito Conmigo a tomar clases De nivel ABC S.O. Incrudo FR De Santiago Medianoche Me llama a tatuar murallas Me acompañan Un par de audífonos Valor y agallas Sin destino En realidad No importa donde vaya Cada Gracias por ver el video